Voy para allá, ¿eh? ¡Hostia! La silla. He manchado la silla. ¡Ah! La silla. La silla todo y que mancha la silla. Esto no se va, ¿eh? Esperabais hoy que ibas a ver a una persona limpiando una silla. Vamos a ir a ver la movida esta de la bebida chocolateada, ¿vale? Yo soy Chocoavena. En principio, en la portada, yo soy es la marca y Chocoavena, pues es un poco el nombre de fantasía, pero también entendemos que ejerce como denominación de venta, ¿vale? Esto lo hemos comentado algunas veces, pero todos los productos tienen que tener como un nombre, un nombre propio con sus apellidos que explique qué son. Por ejemplo, el Colacao o el Nesquik. No puedes poner simplemente Colacao o Nesquik. Aunque son marcas que todo el mundo sabe lo que son, pero la denominación de venta, ¿cuál sería? Cacao en polvo, azucarado, tal, 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 tal. O sea, como algo descriptivo que se explique lo que es. En algunos productos está regulada por legislación, que es lo que tiene que poner, pero en otros no. Entonces, lo que hay que hacer siempre es una descripción lo más detallada posible. ¿Cuál es la movida de este producto? Que es que no tiene denominación de venta en la etiqueta, o yo no se la he visto por lo menos. Bajo mi punto de vista, este etiquetado está mal porque le falta la denominación de venta, que es como lo más importante, es el nombre del producto. Luego tenemos este sin azúcares añadidos, que es el claim, que este sí que está regulado por legislación, ¿vale? Pertenece al reglamento europeo del 1924 de 2006, que es el que regula las declaraciones nutricionales, que se aplica en algunos productos, ¿no? Todo el tema. Fuente en fibra, alto en proteína, todo relacionado así con nutrientes concretos. En este caso, el sin azúcares añadido también está. Bajo en azúcares, todo eso, cuando dice bajo, alto o sin, casi todos están regulados por legislación, ¿vale? Un sin aditivos no está regulado por legislación, se pone ahí porque se puede poner, y en principio, no hay ninguna legislación que lo prohíba, aunque ya sabéis que para mí, que para muchos, pues incumple muchas premisas científicas, porque no tiene ningún sentido hacer esa quimiofobia en contra de los aditivos, cuando son sustancias totalmente seguras y que no plantean problemas para la salud. Las dosis utilizadas no son un problema. La movida de este sin azúcares añadidos, pues eso, es un claim que está regulado, que hace referencia a que no se ha añadido ningún monosacárido ni disacárido que endulce, ojo, o algún alimento que cumpla con propiedades endulzantes. No es lo... no va a pasar, porque esto es chocoavena, no tendría mucho sentido añadir, por ejemplo, zumo. Pero si esto llevara zumo para darle dulzor, no se podría poner ese sin azúcares añadidos, y eso es una trampa que a veces en algunos productos sí que se da. En este caso, se cumple guay, es un claim que está regulado y que, bueno, yo incluso no lo veo mal porque es verdad que dentro del tipo de producto que es, que es así como batido chocolateado, de hecho, ahora veréis que es uno de los mejores que yo he visto, tampoco es una gama de productos que yo revise continuamente, porque no la consumo ni la tengo muy presente, sinceramente, pero por lo que he visto de ingredientes está muy bien y tiene una cara muy amarga. Este es uno de los laterales que veis aquí que pone sin aditivos, sin azúcares añadidos, y una que me hace mucha gracia, que es agua de parque natural. Pues no sé qué quiere decir eso. A mí eso, en principio, mucha seguridad no me da. Si es agua de un parque natural, ¿qué quiere decir? Es un agua donde están chapoteando los corriones, hay niños por ahí jugando al balón, se ha caído el balón al agua y se ha contaminado. A mí esa agua sucia no la quiero para mi batido, la verdad. Entiendo que es un claim que se utiliza para darle ese plus de calidad, pero la verdad que no significa absolutamente nada. Igual que el sin aditivos que ya hemos comentado, que es pura quimiofobia, puro miedo a los aditivos, y que esto no está regulado. En cambio, este sí que está regulado, del sin azúcares añadidos, ¿vale? Y ahora vemos el otro lateral, que este ya es hardcore. O sea, este ya es sabor auténtico. Vale. Bueno. Calidad toda. Bueno, vale. Lo decís vosotros. Vegetal 100%. Aditivos ninguno. Otra vez estamos con quimiofobia. Y luego, transgénicos, nunca. Transgénicos nunca. No vaya a ser que se me ocurra meter aquí alguna edición genética y te modifique a ti el ADN. O sea, una absoluta tontería. Los transgénicos, como tal, no hay evidencia científica y, bueno, en casi ningún caso, de que sea un problema en general. Lo que pasa es que apenas se utilizan en la alimentación porque hay mucho miedo. La Unión Europea apenas permite... La legislación es un poco puñetera. Al igual que en Estados Unidos sí que los transgénicos tienen más cabida y en alimentación se utilizan más. Aquí apenas hay porque, según la legislación, aunque hayan mil pruebas científicas que demuestren que un transgénico o que un organismo genéticamente modificado no son un problema, si un país de la Unión Europea dice, yo no quiero transgénicos aquí, no quiero que pase ni uno, aunque la paciencia esté a favor de ellos y que no hay problema, el país, la legislación lo paraliza y a tomar viento, básicamente. Hay una corriente y un medio de los transgénicos brutal cuando realmente apenas se utilizan en la alimentación. Sí que se utilizan en muchos para la ropa, para el tema de si no recuerdo mal, los billetes también, el dinero también está hecho con transgénicos. Hay muchos cultivos de algodón, de maíz, que en España, curiosamente, sí que se cultiva, pero no se permite la comercialización de algunas especies. Pero bueno, luego bienestar siempre dice, bueno, pues vale. Yo soy así de natural y así de vegetal, bueno, y así de el etiquetado nos lo hacemos un poco como nos da la gana y desinformamos un poquito al consumidor también. Pero bueno, esa es la parte mala, ¿vale? Luego también la parte buena del producto, os decía, la parte positiva es los ingredientes, ¿vale? Porque claro, yo voy con el cabreo de, joder, esta gente aquí con la quimiofobia, con las movidas estas, con que si no tiene transgénicos, que si no tiene sin aditivos, pero es que luego ves los ingredientes y está muy bien. O sea, tiene agua, ¿vale? Con muchas bebidas vegetales. Claro, al final el ingrediente mayoritario es agua, eso hace que el contenido calórico sea bajo, al final es un líquido, es agua, agua con cosas, entre comillas, ¿no? Avena tiene un 22%, que ya es un porcentaje bastante elevado, por comparar, ¿no? Con quizá productos que sean más habituales o que podamos tener esa cercanía en el día a día. Bebidas vegetales, bebidas de soja, bebidas de almendras, que eso sean para la leche y todo esto, ¿no? Como muchos suelen tener a veces un 7, incluso un 15, pero ya sería muchísimo y es muy raro y suele ser con azúcares añadidos, pero aquí tenemos avena un 22, que es bastante. Luego de cacao, 1,3. Luego tiene pasta de avellanas tostadas 0,7, que imagino, ahora veremos porque lo vamos a probar, que le dais un punto tostado y también le aportará algo más de sabor, ¿no? Es el que el cacao con las avellanas combina muy bien y hay productos muy míticos que todos hemos consumido, que llevan esa mezcla y juegan mucho con la mezcla cacao, avellanas... Carbonato cálcico. Si no recuerdo más de ese estabilizante, pues eso, para que la mezcla un poco de toda esa movida de agua, avena, cacao, que sea estable, que no se echa a perder. Agente antiaglomerante, apelmazante, colorante también y estabilizante. Vale, sí, al final como muchos ahí, tío, tiene varias funciones, ¿verdad? Y luego está la esto, que es una movida, alga chondrus crispus. A mí me suena algo del corpus christi, algo cristiano, algo religioso. Chondrus crispus y vitamina D, ¿vale? Estos son los ingredientes y ya está, o sea, que a nivel ingredientes es una pasada, o sea, está muy bien. Claro, la movida está del alga, digo, ¿qué es esto del alga? Y qué raro que se lleva este ingrediente así tan raro, porque a mí no me sonaba. Qué raro que no lo resalten en alguna parte del etiquetado, o sea, que tampoco lo tienen ahí y no le han dado mucha más importancia, ¿no? El chondrus, perdón si no lo tengo muy bien, el chondrus crispus es un ingrediente marino que se utiliza mucho en cosmética natural coreana, sobre todo en productos como parches de hidrogel, tal, no sé, ¿qué es esto? ¿Qué movida es esta? Toda la he estado buscando un poco y por aquí por Google, bueno, por Google, todo es Google. Por Wikipedia he visto esto, ¿no? Propiedades, principios activos, contiene abundantes mucílagos. Los mucílagos son un componente que se usa a veces como espesante hasta un 80%, y aquí pone carragenana salen minerales, tal, tal, y digo, vale, ya está. Esto entonces se utiliza por sus propiedades espesantes. Es como los carragenanos, es un espesante, puro y duro, pero claro, en vez de utilizar el aditivo es carragenano que queda como muy raro, que se da el no me acuerdo cuál es, pues han metido un alga que siempre es como más natural, más guay, para cumplir exactamente la misma función del aditivo. ¿Por qué? Porque si no, si hubieran puesto eso no podrían decir que es sin aditivos. Y lo mismo pasa con el carbonato cálcico. Lo que pasa es el carbonato cálcico, espérate, Mario, espabila, el carbonato cálcico también es un aditivo, y nos ponen aquí que es sin aditivos. Pone sin aditivos y tiene carbonato cálcico. Literalmente es un maldito engaño este etiquetado, porque sí que lleva aditivo. Carbonato cálcico que se llama igual, que es el E-170 Están engañando literalmente en el etiquetado sí que lleva un aditivo, y no pasa nada porque lo lleve pero es un engaño. A pesar de los buenos ingredientes que tiene, y de todo, y de que seguramente esté bastante bueno, me toca las narices porque este etiquetado es una absoluta farsa o sea, no tiene ni la denominación de venta y pone sin aditivos y tiene un aditivo, o sea, es que es una absoluta locura. Lo he metido antes al frigo para que esté un poco fresco, va a estar bueno Esto es el típico batido de chocolate Voy para allá, eh Hostia La silla. He manchado la silla ¡Ah! La silla La silla todo y que mancha la silla Madre mía O sea, me engañan con el etiquetado Me ensucia la silla De verdad, este batido es un auténtico despropósito Por lo menos no hay trazas de ningún aditivo Por lo menos mi silla no tiene aditivos, eh Esta es una silla libre de transgénicos Esta es una silla libre de transgénicos Sin aditivos y sin nada, por favor Porque claro A ver, Mario ¿Vas a ser capaz de beberte esto? Voy, eh Pues bueno, agua con chocolate A ver, este producto Vamos a intentar sacarle una parte buena Aunque yo Es que es un absoluto engaño el etiquetado Está bueno Es agua con un poco de cacao A mí me resulta agradable al paladar Puede estar guay para una persona Que esté muy acostumbrado a tomar muchos Batidos de chocolate muy azucarados Si quiera dejar de hacerlo Y empezar a comer poco a poco mejor Y dejar eso en su rutina Pues sí que puede estar guay este producto Porque a nivel nutricional está muy bien Ahora, teniendo en cuenta el conjunto Que me ha manchado la silla Y que el etiquetado está mal Yo no lo compraría nunca O sea, ya le he hecho las cruces a este producto No, ya fuera de bromas El tema del etiquetado Que yo lo hago así un poco cachondeo y tal Pero es muy serio Que ponga sin aditivos Y que tenga un aditivo O sea, es algo totalmente ilógico No recuerdo esto Es que me extraña mucho Que esto sea de un Carrefour O de Lidl O de Mercadona Porque los supermercados Son muy estrictos con el etiquetado Aplican como una capa de protección Y de control extra Y no sé Ya me sorprendió Que no tuviera denominación de venta Le quería dar caña Y criticar sinceramente Por el tema de sin aditivos Pero es que encima lleva un aditivo Eso es lo grave No es que solo lleve quimiofobia Es que lleva aditivo Noticialmente Insisto, está bastante bien Está un poquito dulce A pesar de no tener nada de azúcar Seguramente una persona Que tome mucho azúcar y tal Lo encontrará súper Que no se puede ni tomar Yo es que como no tomo azúcar añadido A mí me está dulce Contiene azúcares naturalmente presentes Lo pone ahí abajo Pues serán del cacao Entiendo Y de la avena O de la pasta de avena tostada Porque no hay nada más No hay nada más Así que Pues nada gente O de la pasta de avena tostada